que si existe el hombre perfecto basta de estar buscando perfección no existe el hombre perfecto porque tampoco existe la mujer perfecta porque tampoco existen las relaciones perfectas porque no somos perfectos pero si somos perfectibles podemos trabajar para tratar de buscar la mejor solución a nuestras cosas y para poder ser mejores personas en eso sí el problema es que desde que éramos pequeños no solamente a ustedes mujeres también en los hombres nos inculcaron que el hombre tiene que ser el príncipe valiente el que llegue en su caballo a combatir al dragón y rescatar a la princesa pero realmente ya son otros tiempos realmente ahora las mujeres no quieren ser rescatadas es más ahora las mujeres ni siquiera se llevan mal con el dragón son comadres del dragón el dragón las defiende no hay que rescatarlas de nada sin embargo si quitamos todos esos estereotipos todas esas chick flicks todas esas películas románticas todas esas telenovelas todas esas historias y cuentos de hadas y nos quedamos única y auténticamente con la realidad ahí sí que te puedes encontrar una gran sorpresa porque no se trata de encontrar hombres perfectos pero sí hombres reales porque hemos idealizado cómo debe ser el hombre y además así lo imponía el hombre tiene que ser feo fuerte y formal el hombre tiene que ser trabajador tiene que tener dinero tiene que ser bien parecido a veces no tiene que ser el que corteja a todas porque el hombre es seductor por naturaleza pero al mismo tiempo quiero que sea fiel y quiero que sea honesto y quiero que sea entregado pero que no me diga que está con otra o sea la sociedad completa por la sociedad machista en la que vivimos ha tenido una serie de contradicciones tremendas entonces no busquemos ni perfectos ni ideales pero lo que sí podemos buscar son realidades qué características debe tener el hombre real el hombre real por supuesto que debe ser trabajador pero no para mantenerte simplemente para que no sea un mantenido porque eso de estar manteniendo gente que flojera el hombre real sabes que el hombre real no debería de estar casado así que si tu relación es con un hombre casado no es un hombre real estás idealizando el hombre real va a querer tener un compromiso contigo no va a querer que sea su amante el hombre real te va a respetar por lo que eres va a tener comunicación contigo y sobre todo va a tener confianza es decir que no va a haber escenitas de celos no va a haber posesión no va a haber rollitos de ese tipo para nada porque va a confiar en ti el hombre real no te va a decir salte de trabajar porque tú tienes que estar en la casa el hombre real no te va a estar diciendo y ese por qué te ve así y por qué te vestiste así y pareces una no sé qué el hombre real te va a inspirar el hombre real te va a apoyar el hombre real no te va a salvar pero va a estar ahí para cuando le necesites va a estar ahí para cuando ocupes que estén contigo el hombre real existe el hombre real existe y no es tan difícil de encontrar simplemente hay que tener disposición y ganas pensar bien las cosas ser inteligentes porque ya basta de estar con hombres o mujeres perfectos vamos a buscar hombres y mujeres reales